Muy buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos al primer Congreso Nacional de Organizaciones Civiles en Educación y Seguridad Vial del Paraguay, que ha electo como sede la querida ciudad de Coronel Oviedo. Nos honran por ello con su presencia en estos momentos la directora general de la Agencia Nacional de Tránsito, la viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la señora María del Carmen de Porro. Asimismo, el licenciado Edgar Bernal, quien en representación de la Municipalidad de Coronel Oviedo también nos acompaña al frente de la Secretaría General. Saludamos al señor Aníbal Lovera, atendiendo que representa a la Agencia del Touring y Automóvil Club Paraguayo, por las ONGs también de todo el territorio nacional. Quisiéramos dar la bienvenida asimismo también al Coronel César Núñez, quien nos acompaña en representación de la Dirección Municipal de Tránsito de esta ciudad, como asimismo también a representantes de la Policía Nacional. Tenemos al oficial inspector Magíster, licenciado Alberto Velázquez, igualmente al señor Amado Alberto Benítez Silvero, como a la señora Kili Moleda de Flores, quien se encuentra en representación de la Fundación Laura Cristina Ambrosio. Nos acompaña también en esta jornada representantes de la Dirección de Educación y Seguridad Vial de la Municipalidad de Encarnación, como representantes de las diferentes ONGs de todo el territorio nacional, como SER, Seguridad en las Rutas, AFABIP, Asociación de Familiares y Víctimas de Accidentes Viales, YASCALEY, ya estamos cansados de sus leyes, Vamos Encarnación, Turing y Automóvil Club Paraguayo, Club Dos Ruedas, ACEVIPA, Amigos de la Seguridad Vial, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coronel Oviedo, Opasi, Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal. Por supuesto, quienes van a estar interviniendo durante estas dos jornadas de este encuentro didáctico, sean todos muy bienvenidos, esperemos que sea un encuentro productivo, útil y por supuesto de su agrado. Bienvenidos todos a Coronel Oviedo. Quisiéramos dar espacio a escuchar las palabras del licenciado Edgar Bernal, Secretario General de la Municipalidad de Coronel Oviedo. Muy buenos días para todos. En esta hermosa mañana obetensemente bella, como decimos nosotros. Saludo a la señora viceministra y en su nombre a los miembros de esta mesa principal. Tenemos dos compueblanos que han dedicado tiempo y esfuerzo siempre en Coronel Oviedo. Y tengo que hacer mención del amigo Amado Benítez y del amigo Nelson Stanley. Como obetense estamos agradecidos por ese trabajo diario, no siempre comprendido, que ustedes realizan. Me dijeron que tengo que dar la bienvenida en representación del municipio. Me presento, soy el Secretario General de la Municipalidad de Coronel Oviedo y me acompaña esta mañana el Director de Tránsito, el Coronel César Núñez, con quien estamos empezando a caminar en esta difícil tarea de trabajo ciudadano. Primero, primer Congreso Nacional de Organizaciones Civiles en Educación, en Educación Vial y Seguridad Vial. Tantas cosas hay para hablar sobre el tema y no puedo dejar pasar esta oportunidad como municipalista porque he sido 15 años concejal municipal en esta mi querida ciudad de Coronel Oviedo. Hoy, del Legislativo paso al Ejecutivo, por confianza del señor Intendente como Secretario General. Pero no podemos, como representantes del municipio, hoy dejar de decir lo que nos parece poco justo. El artículo 12 de la nueva Ley Orgánica Municipal, que lamentablemente fue transformado en detrimento de los municipios, cediendo las rutas nacionales que pasan por el distrito a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como municipalistas estamos en desacuerdo, pero como demócratas acompañamos y trabajamos con la ley en la mano. Esa inconstitucionalidad que se presentó en su momento y que tuvo curso, nos despoja a los municipios del control en las rutas nacionales que pasan por nuestro distrito. Es una de las tantas situaciones lamentables que estamos viviendo como municipalidades donde, por constitución, tenemos autonomía y autarquía. Yo sé que estas palabras tenían que ser solamente de bienvenida, pero aprovecho ya para dejar sentada la posición para el debate, porque hemos venido para eso esta mañana y como vetenses les damos a todos la calurosa bienvenida. Pero tenemos una realidad que tenemos que conversar, debatir, dialogar. Acompañamos la gestión del señor Presidente de la República del Paraguay, un ciudadano paraguayo de bien, pero que como cualquier ciudadano también seguramente tiene sus puntos débiles. Lamentamos la presencia del funesto Eduardo Peta, funesto para los municipios en su momento. Hay que decir las cosas, debatimos siempre y hablamos. Cuando fue director de la policía caminera dos veces declarado persona no grata aquí en Coronel Oviedo por atropellar el derecho de la gente. Y luego el señor Presidente le pone como Ministro de Educación a un personaje como Eduardo Peta, lamentable. Pero el señor Presidente de la República, sabemos que es un hombre de bien. Respetamos siempre su decisión. Pero tenemos que decir que este personaje, Eduardo Peta, ha causado mucho daño a la institucionalidad de los municipios, a la autonomía de los municipios, con su criterio centralista, con su criterio abarcador y prepotente. En democracia tenemos la obligación de tolerarnos, pero no tenemos la obligación de estar siempre de acuerdo. Así es que yo agradezco infinitamente la presencia de todos los distinguidos ciudadanos que hoy se tomaron su tiempo de estar aquí en representación de sus instituciones, en representación de quienes corresponda y dejo este mensaje de un ciudadano preocupado y ocupado porque creo que de alguna manera nos conocemos y sabemos de lo que hemos hecho. Cuando fui concejal municipal he presentado ordenanzas municipales que hoy están vigentes, mi coronel lo sabe, se están empezando a aplicar, pero necesitamos seguir trabajando en este tema. También le quería dedicar algunas palabritas a la gente a la OPASI, pero creo que no están aquí, no llegaron seguramente, todavía. Que también es una demostración más clara de la falta de interés de algunas instituciones fundamentales. Agradecemos a la gente de la Policía Nacional también por participar en este primer Congreso Nacional de Educación y Seguridad Vial hablando sobre los procedimientos en cuanto a accidentes viales se refiere. De hecho, hay muchos puntos en el tintero que la sociedad civil también interesa generalmente en los procedimientos. Ya que comenzamos en el sector público, en nuestro Congreso ahora seguimos con lo que es la parte de las organizaciones sociales. Está a cargo acá del amigo Alberto Mesa, reconocido trabajador en el sector social. Ya es que hay una organización a nivel nacional que trabaja muy fuertemente en la zona central por medio de campañas viales como medida de prevención a siniestros, acompañando a conductores, también tratando de ilustrar las disposiciones municipales, disposiciones legales, ya sean municipales o como la que dispone la Ley Nacional de Tránsito. Así es que gracias Alberto a tu comitiva también porque creemos que estamos iniciando de lo que va a ser algo muy grande, algo muy importante para la sociedad paraguaya que es construir la unión entre las organizaciones sociales. Así es que quiero dejar al compañero Alberto Mesa para que pueda disertar en representación de la organización Ya Escalay. Ya estamos cansados de sus leyes. Adelante Alberto. Muy buenos días queridos compañeros. No se asusten del nombre de mi organización. Ya estamos cansados de sus leyes pero las leyes injustas porque existen muchas leyes que realmente no fueron creadas para un bien social sino más bien para perjudicar pero nos dedicamos más a la seguridad vial, a la prevención, al acompañamiento de los controles de la patrulla caminera como así también efectivos de varios municipios con quienes hicimos varias campañas de seguridad vial. También somos parte de la Agencia Nacional de Tránsito como consejo consultivo y les agradezco a todos los compañeros presentes, doctor Aquili Boleda, Claudio, el señor Sarza. Gracias por estar siempre con el corazón hacia la seguridad vial. Hoy yo quiero hablar de un tema que es la inseguridad vial que nos afecta a todos pero antes de hablar de ese tema lástima ya se fue el señor secretario representante del municipio pero creo que está todavía un agente municipal tengo entendido el coronel ya se retiró también quería hablar porque ese es uno de los problemas que tenemos en la zona central específicamente sabemos que los municipios reclaman las rutas nacionales la competencia en las rutas pero como bien dijo el señor secretario somos demócratas y tenemos que respetar las leyes la constitución nacional en el artículo 127 nos obliga al cumplimiento de la ley sabemos que en el año 2012 se había presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 12 que mencionó el señor secretario de varios municipios el cual fue rechazado por la corte ya que no existe una autonomía absoluta de ningún municipio del país el artículo 168 de la constitución nacional habla de las de las atribuciones que tienen los municipios son entes autónomos y autárticos pero están limitados por las leyes nacionales por eso hay una coma que dice con arreglo a la ley por eso es que ciertas facultades no se les puede dar de manera completa pero yo estoy seguro que eso alguna vez va a cambiar cuando el agente municipal sea un egresado de una academia yo creo que la agencia nacional de tránsito en algún momento ya estuvo mencionando la creación de una academia nacional de agentes municipales que esperemos sea de gran ayuda pero yo les pido a los agentes municipales que ustedes no no decaigan por eso si realmente el objetivo de ustedes es la seguridad vial la ciudad es jurisdicción de ustedes la competencia es otra cosa si ustedes realmente están comprometidos con la seguridad de todos los que circulan en la vía pública cuando ustedes observan una falta ustedes pueden proceder ven a un motociclista sin casco le demoran a ese motociclista no hace falta que se le haga la multa ni que se le quite dinero porque la ley no les permite pero si ustedes quieren ayudar en la seguridad demoren esa moto porque tienen la facultad por jurisdicción y díganle a este motociclista vaya a traer su casco o que alguien le traiga su casco al hacer eso ustedes están colaborando con la seguridad vial yo sé que varios municipios así como el secretario habla abiertamente yo también hablo abiertamente yo sé que varios municipios tienen más como objetivo la recaudación las barreras los controles por eso es que reclaman mucho contra el artículo 12 de la ley orgánica municipal pero vamos a comprometernos compañeros con la seguridad dejemos en segundo plano la recaudación y quitémosle la moto a ese que va sin casco por lo menos hasta que venga y se vaya con casco al hacer eso ustedes están salvando una vida podrían estar salvando una vida y ese es mi pedido y mi recomendación es más la policía nacional también hoy en día está facultada para colaborar en la seguridad vial a partir del año 2020 la ley 6509 le agregó a la policía nacional como órgano de aplicación de la ley de tránsito específicamente a motociclistas a veces yo tengo una organización que tal vez muchos conocen algunos no tal vez en cada ciudad del país yo tengo gente de mi organización tenemos grupos en colonel Oviedo en la encarnación en Ciudad del Este en Villa Elisa todos los días yo recibo denuncias recibo críticas también recibo buenas palabras hacia las autoridades en ciertas zonas y hay gente que no está informada me llaman y me dicen acá me paró la policía nacional y me quiere demorar mi moto porque no tengo casco es totalmente correcto porque la ley 6509 le faculta a la policía a aplicar la ley de tránsito tal vez la policía no le va a poder multar pero le va a derivar ya sea a la municipalidad o a la patrulla caminera de acuerdo a la jurisdicción y competencia al hacer eso la policía nacional está colaborando también con la seguridad vial que es el objetivo de todos los que estamos aquí gente comprometida gente como la doctora Quill quiero agradecer a mis compañeros Oscar Rotella Víctor Alarcón Yumara Espínola personas que tienen la seguridad vial en el corazón Claudio por ejemplo que yo aprendí mucho de él y somos un grupo que queremos crecer y queremos ser parte de ustedes o que ustedes sean parte de nosotros yo sé hay instituciones con problemas nosotros como organización civil podemos ayudar podemos acercarnos y apoyarles a ustedes a superar estos problemas siempre hemos sido un nexo entre la ciudadanía y las autoridades siempre para bien siempre para tratar de buscar el bien común porque lastimosamente a veces la ciudadanía cree más lo que dice otro ciudadano a lo que dice la autoridad lastimosamente es nuestra realidad pero nosotros estamos para eso muchas veces yo todos los fines de semana hago materiales yo estoy en los controles de la patrulla caminera a veces PMT y cada fin de semana publico en mi canal de YouTube o en la página de Facebook lo que pasa en un control a veces la gente se enoja conmigo por lo que yo digo a veces la autoridad se enoja conmigo por lo que yo digo pero lo que yo digo es lo que está escrito en la ley y tanto nosotros civiles como autoridades tenemos que respetar lo que dice la ley para tener una sociedad organizada y ordenada la inseguridad vial amigos nos está llevando por delante yo no sé aquí en esta ciudad pero en la zona central por ejemplo tenemos un grave problema que el ciudadano dejó de respetar semáforos cuando tiene una flechita en el semáforo a la izquierda ya no forma fila hace un segundo carril no le importa el que viene atrás motociclistas sin casco con criaturas con bebés incluso alcoholizados estamos pasando un mal momento en la seguridad vial hoy en día y nosotros las organizaciones civiles tenemos que poner nuestra parte como siempre lo hicimos para tratar de ayudar a las autoridades porque siempre queremos culpar a alguien el gobierno tiene la culpa la caminera los PMT todos tienen la culpa menos nosotros y es ahí donde nosotros tenemos que tomar acción hacerle entender al ciudadano de que si hay corrupción en tal institución es porque nosotros creamos tengo miles de videos publicados donde se le hace el alcote a la persona sale positivo lo primero que dice es inspector ¿cómo podemos arreglar? es la cruda realidad y si ese inspector cae en la tentación y agarra ese dinero ese ciudadano enseguida en las redes sociales estos bandidos estos coimeros pero él fue el que ofreció no dijo que está bien está mal la autoridad uniformada por nada del mundo tiene que colaborar a la inseguridad porque un acto de corrupción también es parte de la inseguridad vial el agente de tránsito se ensucia las manos con sangre cuando agarra dinero de un alcohólico de un conductor alcoholizado al recibir dinero de ese ebrio es probable que ese ebrio más adelante cause una desgracia y esas manchas van a quedar para siempre en las manos de un agente de tránsito y son cosas que tenemos que ir corrigiendo hermanos la ley de tránsito no es una herramienta de recaudación la ley de tránsito tiene que ser una herramienta de prevención una herramienta para salvar vidas y nos gustaría que las autoridades se comprometan como nosotros los civiles nos comprometemos y estamos dispuestos a trabajar con ustedes para mejorar esto estamos a disposición todo este equipo de gente que está acá estamos a disposición de ustedes para trabajar en conjunto y tener un país mejor unas rutas más seguras y que ya no existan familias ahora llega fin de año llega navidad llega año nuevo y en muchas familias va a haber lugares vacíos en sus mesas tal vez por el COVID pero la inseguridad vial es una pandemia que se instaló mucho antes que el COVID y mató muchísima más gente que el COVID solamente que no se le da la importancia necesaria y bueno amigos eso es todo lo que puedo decir hoy les agradezco muchísimo a los organizadores Policía Nacional Patrulla Caminera agentes municipales de tránsito compañeros de diferentes ONG gracias por estar aquí y un aplauso para ustedes gracias aplausos